Linux, el rey de la supercomputación. Bienvenidos a un video más hablando de Linux desde un enfoque que todo mundo pueda entender. En este video nos enfocaremos en la importancia de Linux en el mundo de la supercomputación. Más o menos sabemos qué sistema operativo hace que funcione nuestro celular o nuestro computador. Y echando un vistazo a las estadísticas disponibles, podemos saber qué sistema operativo está utilizando la mayoría de usuarios en todo el mundo. Tal y como vimos en el video anterior, al cual puedes acceder desde las tarjetas emergentes, aunque puedan cambiar los porcentajes, la tendencia actual es el dominio de Android en dispositivos móviles. En ordenadores portátiles y de sobremesa, Windows sigue siendo quien domina, seguido de macOS y por último Linux. ¿Pero qué ocurre en el mundo de las supercomputadoras? ¿Qué sistema es el que emplean? ¿Con qué software controla LAN los más de 10 millones de núcleos que tienen las supercomputadoras más potentes del mundo? Para dar respuesta a estas preguntas, debemos tomar los datos disponibles por el TOC 500, la lista oficial más respetada que cada 6 meses clasifica a las supercomputadoras por su potencia de procesado. Pero partamos de lo más básico. ¿Para qué sirve una supercomputadora? Las supercomputadoras, o como les dicen ahora, computadoras de alto rendimiento, son usadas en las ciencias de todos los tipos y en el ámbito militar, por ejemplo, con el fin de predecir el clima. En astronomía se utilizan para simular la evolución estelar de las estrellas para entender eventos como las supernovas. También las utilizan para simular de qué manera un tsunami podría afectar una determinada costa o ciudad. En el ámbito militar las utilizan para probar la aerodinámica de los más recientes aviones. En la medicina se utilizan para modelar cómo se doblan las proteínas y cómo este plegamiento puede afectar a la gente que sufre de enfermedades como Alzheimer, la fibrosis quística y muchos tipos de cáncer. Bueno, ese sería un abrebocas de todo lo que se puede hacer con una supercomputadora. Entonces, ¿por qué Linux es el sistema preferido en este ambiente? Hay muchas razones que destacan el éxito de Linux en el mundo de la supercomputación y la primera de ellas es que Linux es algo así como una variante más de los sistemas comerciales Unix, una especie de primo hermano de estas plataformas que dominan este mercado y que mantienen muchas similitudes con esta alternativa open source. Así que migrar estos ecosistemas comerciales hacia Linux era mucho más asumible que tratar de migrar a otras plataformas. Pero lo que hace que esta decisión fuera la mejor y la razón más óptima es una serie de puntos que hacen que Linux sea un sistema sin rival. Las explicaré de manera sencilla. Modularidad. Le permite a Linux adaptarse para ser usado en cualquier sistema, lo que hace que pueda crecer o decrecer según el uso que se le vaya a dar. O sea, tiene una escalabilidad que está limitada por sus desarrolladores más que por el propio ecosistema en el que se use, lo cual también le permite optimizar el rendimiento. Y eso se lo debemos a que es open source. La naturaleza abierta de Linux hace que se convierta en la alternativa perfecta para que todo tipo de desarrollador tenga acceso total al sistema operativo, para adaptarlo a sus necesidades. Algo muy difícil o imposible en otras alternativas, en las que solo los fabricantes o los desarrolladores originales pueden hacer algo. Mejor dicho, pueden ajustar todos los elementos en este sistema operativo a los recursos de hardware específicos con los que cuentan. Una simbiosis de software-hardware que podría compararse a la que tiene Apple en sus dispositivos. Una razón más es el costo. Aquí aplica lo mismo que les decía en mi video anterior. No le cobran por usar Linux, porque no hay una licencia de uso, sino por el soporte humano de obra, el conocimiento o lo que se necesite hacer para lograr que funcione bien determinado hardware con este sistema operativo. Entonces, la posibilidad de adaptar Linux para que saque el máximo rendimiento al hardware que se tiene disponible es la razón clave de que sea la primera opción en el mundo de los servidores, ciberseguridad y las supercomputadoras. Y este preciso año en el que publico este video es donde esa versatilidad demuestra con hechos totalmente revolucionarios como Linux pasó no solo de ser el rey en las supercomputadoras a ser el primer sistema operativo en llegar a Marte, pero eso será un tema para otro video. Espero que este tipo de video sea de su agrado. Recuerde que una manera de apoyar es por medio de un me gusta, compartiendo y dejando su opinión en la caja de comentarios.